aquí con el arbolito de navidad ya estamos en época de fiestas ya estamos pensando que nos trae papá noel que fue de nosotros el 2022 y que nos tenemos que proponer para el 2023 no podemos dejar de hacer este vídeo clásico de todos los años en este canal de youtube por eso te pido que te suscribas a este canal antes que termine el año porque viene a ser un año pum para arriba un año bull market si publicidad cubierta bull market vos tenés que estar suscrito a este canal y dejarme un comentario diciendo felices fiestas porque yo te lo estoy diciendo ahora felices fiestas para todos y veamos que tenemos que hacer en el 2023 estimados no es un vídeo donde voy a estar haciendo un análisis del 2022 eso lo veremos la semana que viene capaz me dan ganas ahora lo que quiero hacer es que reacciones que empieces a entender que cuando termina un año y empieza otro hay que empezar a planificar a decir que voy a hacer el próximo año y yo sé que vos estás mirando estos vídeos ya viste un par de estos vídeos pero todavía no lo empiezas a hacer yo sé que vos estás preocupado por otros temas también si quiero empezar a estudiar quiero empezar a bajar de peso hacer actividad física quiero empezar a tocar la guitarra quiero hacer un viaje quiero estar más tiempo con mis amigos quiero conseguir una pareja quiero dejar a mi pareja todos vamos planificando de manera consciente o inconsciente con papelito en un papelito sobre el año que viene y muchas veces en esta época del año todos nos planteamos la cuestión financiera y económica de cada uno en particular nuestras finanzas personales y es ahí cuando yo te digo que uno puede pasar el 2023 sin empezar a invertir en la bolsa sin tener tu cuenta en bull market brokers en tu broker amigo en este caso yo soy tu amigo entonces ahora dice mi broker pues somos amigos o no estamos también de un vídeo que habló de la fiesta te dije felices fieta vamos a dejar tus comentarios felices fieta somos amigos te vas a seguir en bull market brokers vos me decís pero yo ya empecé a invertir ramiro bueno busca nuevos instrumentos de tu bull market brokers si quieres empezar a invertir empezarás con un fondo común de inversión que es lo más sencillo si ya invertís en fondos pasarás a acciones si invertís en acciones y cedars te animarías a buscar la deuda que la argentina tiene más riesgo la deuda pública que las acciones o capaz buscar más estabilidad y buscar un instrumento como las regulaciones negociables capaz te animas a las opciones o a los futuros que son instrumentos muy avanzados te recomiendo los vídeos de bull market brokers es también parte de tus propósitos del 2023 que podés poner instruirme en educación financiera ahí tenés todo lo que tiene que ver con la educación en bull training en el canal de bus market brokers es más está el jugador de toda la cancha que te hacen preguntas teóricas y prácticas para ganarte 100 mil pesos que es capaz si lo haces ves este vídeo antes de fin de año puede ayudar a participar también fíjense como en esta época del año todos nos planteamos qué hacer el año que viene y sé cómo lo noto enero históricamente por marco brokers es el mes donde más cuentas se abren si uno busca el ciclo enero siempre hay un pico porque porque son muchos los que se animan son muchos los que empiezan vos también lo tenés que hacer con poca plata no digo que empieces con 500 mil pesos con un millón de pesos empezar con 20 mil pesos empezar con 15 mil pesos 10 mil pesos quiere empezar con 5 mil empieza con 5 mil que quiere que te diga eso no te va a ser millonario pero te va a hacer meterte en el mundo de la finanza del 2023 y que mires con más cariño todos estos vídeos donde vamos profundizando vamos yendo y viniendo vídeos a veces un poco más básicos a veces vídeos más avanzados porque tiene mucha historia este canal hay muchísimos vídeos algunos que explican conceptos otros que hablan de contexto otros que hablan del dólar otros donde damos esto incentivo ánimo todos pasamos por el lugar del que recién empieza a invertir vos ya empezás a invertir y decís para que este vídeo no me está dando valor agregado mandáselo a alguien porque cuanto más seamos mejor va a funcionar el mercado de eso era lo que quería hablar hoy aquí en este vídeo de fin de año quiero que empiecen a invertir en el 2023 y el que invierte que profundice sus inversiones este es un vídeo de incentivo para el entusiasmo los primeros meses del año en renta variable capaz van a ser un poco más difíciles que los segundos recuerden que estamos en un movimiento de tasas de interés muy profundo pero podemos ir a operaciones negociables fondos comunes de inversión inversiones más tranquilas de renta fija que sea mucho mejor que el plazo fijo no sean boludo no invierten el plazo fijo no me van a enojar y si compran dólares póngalos invertir de eso trata este canal de eso trata esta comunidad de incentivar después vamos profundizando los conceptos para saber dónde es el mejor lugar de invertir según el contexto y según el perfil de cada uno no todos los vídeos son para todos algunos son para alguien más avanzado para alguien más arriesgado para alguien más conservador para ahí con menos plata como alguien más plata es una comunidad grande de gente que le gusta ganar dinero de gente que le gusta invertir bien sus ahorros feliz navidad feliz año nuevo recuerden que a los chicos aparte de que les lleguen regalos que detrás de papá noel hay que darles enseñanzas las enseñanzas también son en cuestiones financieras que se sumen esos jóvenes nuevos que están involucrándose en la economía activa a este canal sugiéranse a esos adolescentes que están buscando alternativas de qué hacer de su vida que vean este canal que vean que hay una manera de manejar de manera inteligente las finanzas aquí en argentina y sea una persona de colombia les digo que les mando un gran saludo desde colombia bueno a los chilenos también a los uruguayos a los paraguayos a los españoles y voy a enviar un mensaje de la Navidad y el año nuevo para todas las personas que hablan inglés bueno mejor no hablo en inglés porque hay muy youtubers que hablan inglés youtube financieros que hablan inglés mucho mejor que yo y no quiero hacer vergüenza pero bueno si alguien que quiere hablar en inglés también bienvenido a este canal feliz navidad feliz año nuevo y recuerden anímense a empezar a invertir